Sabueso, Ballesta Ignora, típico jugador de Sabueso Pensemos, eh, piensa con el melón Bola, a tomar por culo Van a tirar flechas, ¿verdad? ¿Te imaginas? No creo, ¿no? Ah, que va, que va, que va, que va, que va, vale Vale, 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 torre por torre Lo bueno que ha sido por la misma línea Vale, arqueras Ah, brutal 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 Vale ¡Ah, qué defensa! ¡Estoy jugando bien! La, 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 la Vale Ojo el caballero, el caballero ¡Naaa! GG ¡Naaa! GG Polita y tronco y a caza ¡Vamos!